Vamos. Ante la propuesta realizada por el alcalde Eliezer Arboleda Torres en días pasados de un patrocinio de 3 millones de pesos y 4 millones de pesos a algunos vendedores del parque en el sur urbano Tenorio, el abogado Edinson V. Oscar Ruiz dio a conocer cómo sería la aplicación de dicho patrocinio, ya que la alcaldía por ley no podría entregar dineros en efectivos a personas naturales según lo establecido por la norma donde toda entidad pública tiene esa restricción. Bueno, es un compromiso de fortalecimiento empresarial. Ustedes saben que hay una línea de inversión por parte de la administración oficial, llámese nacional, llámese departamental o llámese distrital en este caso, para fortalecimiento de los negocios, para hablar así en términos castizos. Lo que no se puede es dar auxilios en efectivo ni en ninguna manera porque la constitución en su artículo 355 se lo prohíbe a todas las ramas del poder público y a todos los órganos de la administración oficial. No se pueden entregar auxilios a personas naturales. Eso es una prohibición. Lo único que se pueden hacer es convenios interadministrativos con entidades sin ánimo de lucro. ¿Para qué? Para garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Mucha gente se confundió cuando el alcalde manifestó que le entregaría unos recursos a algunas personas. Tengo entendido que se habló de 3 millones de pesos en unos casos y de 4 millones de pesos en otros casos. Mucha gente lo malinterpretó y creyó que él estaba hablando de entregar plata en efectivo. Eso no se puede. Lo que se va a hacer es a través de unas obras de mejoramiento, de reubicación, organización de unos cubículos, pintura, adecuación de las áreas. A través de esos mecanismos es que se va a hacer la inversión que va a beneficiar a las personas que en un momento dado han estado haciendo. Eso como aclaración, ya que la propuesta realizada por el primer mandatario del Distrito de Buenaventura creó gran confusión en algunas de las personas que aceptaron esa propuesta y creyeron que el dinero se le sería entregado de manera efectiva. Gracias.